y muy buenas a todos bienvenidos a vuestro canal soy valitor y hoy vamos a hablar de diferentes cosas vamos a hablar del leve estado del juego que ha habido el día de hoy donde apenas han contado cosas han explicado cosas en relación a lo que pasó ayer en la implementación del parche número 11 que fue ayer vale ahora vamos a hablar de lo que han hablado en relación a los bugs que han aparecido vamos a hablar también de cómo obtener paso por paso el chaleco richway ok el chaleco del rasca cielos también vamos a hablar de eso y tenemos aquí de fondo en la pantalla el calendario correspondiente de toda la liga a todo lo que a toda la cacería todo lo que va a ocurrir hasta porque va hasta principios de diciembre se supone que luego después de principios de diciembre empezaría la siguiente en la que viene fail vale y con eso acabaríamos el año con eso acabaríamos el año como ven el calendario que es lo que yo tengo aquí detrás pues en septiembre pues vamos teniendo las ligas los eventos globales que se los han trabajado un poquito más va a haber eventos con un poco más retorcidos con la dificultad un poco más variada que eso va a estar bien porque yo supongo que eso va a hacer que vayan a ser en general bastante más entretenidos estamos acostumbrados ya en el mundo de los videojuegos a que cada vez que meten un parche relativamente grande pues siempre hay cosas que se descolocan siempre hay otros bugs que aparecen nuevos y problemas y etcétera y todo esto se debe siempre 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 se debe a que las cosas no son probadas suficientemente y nos llegan crudas nos llegan todavía que no están como deberían de estar en cualquier caso es asumible esto hasta el punto en el que luego sean ávidos y rápidos en arreglar todos estos errores vale lo mismo que hay un error lara rascacielos en la obtención de la que para el chaleco richway del que hablaremos ahora pues también vamos a tener diferentes diferentes problemas vale a lo largo a lo largo de rascacielos los bus que ha habido de cinemáticas de vídeo el petrolero varado todo estos parece ser que os van a arreglar entre hoy y mañana ese es el compromiso que tienen arreglar los bus dentro de mañana también decir que la mayoría de los bugs son para pc la mayoría de los bus son para pc o sea no sé eso también supongo que hay que tenerlo en cuenta pero de como digo entre hoy y mañana estos bus estos bugs pues van a ser arreglados van a ser arreglados y ya ya pues ya los vamos a tener disponibles y listo sobre todo de lo que han hablado en el estado del juego de hoy aparte de que si les crecía mucho o poco el pelo de eso han hablado de eso han hablado pues aparte de eso han hablado de todo lo que es el evento este y todos los bus que van a corregir realmente ha sido un estado del juego muy parco donde no ha habido muchas cosas digamos de las que pudieran hablar ahora sí vamos a hablar del chaleco el chaleco de richway vale vamos a quitar esto el chaleco de richway de orgullo de richway que a mí personalmente no me gusta mucho me parece muy malo por ahora y mantengo la duda en cuanto a que se pueda probar con determinadas bill y de repente resulte que es buenísimo pero no lo creo vale bueno el chaleco de richway se obtiene en el rascacielos y el chaleco de richway tiene 5 5 partes vale el chaleco de richway tiene en total 5 partes estas 5 partes van a ser obtenidas de la siguiente manera hay una parte que se llama normal body armor que se obtiene entre el piso 1 y el piso 10 el hard shoulder pads vale las sombreras se obtienen en el piso 11 al 20 el challenging hunting knife pues sí es como un cuchillo de caza que se obtiene entre los pisos 21 y 50 la cuarta parte sería el heroic flag patch vale la bandera heroica algo así el parche de la bandera heroica que sería entre el 51 y el 80 y por último entre el 81 y el 100 se obtienen el legendary dog tags vale son cinco partes que se obtienen en cinco tramos diferentes del rascacielos algo que a mí personalmente no me gusta porque si yo empecé en el 51 porque consideraba que los pisos de abajo eran absurdo jugar y porque no tienen loot ahora si quiero el chaleco me va a tocar estar andando por esos pisos hasta que salga porque cómo funciona la cosa la cosa funciona que cuando anden por estos pisos que yo he hablado de vez en cuando verán que les cae unas llaves unas llaves parecidas a la llave que hay en los eventos al mundo abierto cuando cae una llave para abrir por lo de la publicidad o cualquier cosa pues cuando cae esa llave cerca cerca van a encontrar a ver si lo podemos ver cerca van a encontrar esto no vamos a ver mejor esto una cajita que habrá cerca cerca del ascensor normalmente cerca del ascensor vale vale una cajita como está que abrirán con esa llave ok y van a tener un 20 por ciento un 20 por ciento de oportunidad de obtener el el item que corresponde a esos pisos vale o sea no es fácil no es fácil porque imagínense entre el piso 1 y el piso 10 que son absurdos esos pisos uno tiene que estar formeando entre el piso 1 y el piso 10 sabiendo que no le va a caer nada sólo perdiendo el tiempo para encontrar esta pieza para que luego le salga la llave yo que sé cada dos horas cada tres horas puede salir una llave te salga la ya a bien a mí me salieron creo que fueron tres o cuatro en diez horas te salga la llave y puedas abrir esta caja y encima tienes un 20 por ciento de que te aparezca el ítem correspondiente bueno a todo esto esto corresponde a una pues una pues que te la dan en el piso 100 que ahora mismo está bugueada y que se arreglará supuestamente mañana hay una pues o el blueprint o el diseño mejor dicho el diseño te lo dan en el piso 100 o sea después de obtener las cinco piezas necesitas el diseño que te lo dan en el piso 100 y ya con todo te fabricas este chaleco que no es muy bueno sea con todo todo lo fabricas como ven lo han puesto bastante complicado depende por donde se mire es accesible si lo más complicado quizás puede ser obtener el diseño en el piso 100 eso puede ser lo más complicado de todo por lo demás pues no no parece no parece muy complicado vale no parece muy complicado pues eso es todo en cuanto al chaleco de richway ahora sí me gustaría comentar también el pase de temporada que había mucha gente que me ha preguntado sobre esto etcétera el pase de temporada como saben está aquí y tiene siempre lo repito para la gente que no sabe está el piso aquí estándar que es el de arriba que es el que tiene las cosas importantes y el piso de abajo que tiene cosas cosméticas cosas divertidas y tal que es de pago el de arriba viene incluido o gratis para todos aquellos que compraron la el dlc de nueva york mientras que el de abajo tendrán que pagar pues mil créditos que no sé si son 10 dólares por ahí anda o 10 euros 10 dólares para obtener todo lo que viene abajo si ven el pase vale en la parte de arriba centrándonos en la parte de arriba le va a dar todas las partes del nuevo de la nueva marca de equipación belston que es una marca buena para tanque vale la marca belston también va a aparecer ciertos diseños y estar la mochila belston y va a aparecer también furia el cazador un set que me parece muy bueno y del que dentro de poco haremos una bill vale si seguimos viendo pues son piezas del set furia el cazador del set belston aquí tenemos una caja de temporada vale aquí tenemos la mopa que es la nueva escopeta que ha salido en este parche pero con nombre vale con nombre con el talento perfecto si seguimos avanzando pues tenemos también lo que decíamos caja de temporada esta es la six 12 la mopa pero sin nombre vale ok digamos que todos los todos los nuevos que hay de equipación va a venir aquí en el en el pase de batalla vale todo va a estar aquí recuerden que van a tener también la posibilidad de de obtener las habilidades que aparecieron en las dos primeras cacerías y eso lo van a tener a lo largo del pase de batalla aquí ven que en el 48 pues tienen el avispón por ejemplo vale en el 48 parches aquí ven que tienen a júpiter en el 53 vale el diseñero el diseño de pistolera aves el vacío también de furia el cazador vale son los diseños significa que vamos a poder fabricarlos en la mesa de fabricación vale al venir los diseños lo podremos tener en la fecha de fabricación no significa que en la nueva modalidad de cambiar el aspecto de la pistolera de las mochilas no no es el diseño vamos a tener el diseño y con lo cual pues tenemos todo en el puesto 55 tenemos explosiones luego su fusil exótico que te hace sangrar vale muy importante en el puesto 55 si seguimos avanzando pues ya tenemos cajas de objetos con nombre que es así es también curioso ven que desaparecen cosas esto es un bug vale esto es un book que tengo el juego no sé si lo vuelvo a dar si aparece es un bug pero bueno por lo menos estamos viendo las cosas importantes vale más cajas aquí tenemos cajas de temporada está la pistola la pistola nueva la car 45 que no está nada mal es una pistola nueva que aparece y dentro de que nos van dando cosas llaves cosas y tal en el puesto número 90 tenemos memento la super mochila que creo que es de los exóticos que vienen lo mejorcito vale lo mejorcito de los exóticos del fútbol su fusil desde luego chaleco risu y la mochila la mochila lo mejorcito que vale él va a dar pie a muchas a muchas posibilidades también hay un parche por aquí en el número 100 y etcétera vale también van a tener cosas que tenemos en el piso de abajo para aquellos que estén planteándose si compro o no compro pues aparte de llaves de ropa vulgares estándar vale llaves de ropa base que están bien para aquellos que llevan poco en el juego y tienen poca ropa o quieren conseguir esos están bien pues le va a dar llaves también da llaves de facción para determinados cofres y va a haber cajas de materiales de las cuales uno anda sobrado tejidos de los que uno tiene ya para aburrir o sea mucha morraya mucha cosa inservible por lo menos para un veterano muchas cosas inservibles vale alguna caja con nombre puede estar bien caja de temporada pues pueden estar bien cosas de este tipo pueden estar bien pero por lo demás lo gracioso que tiene el pase de abajo va a ser aspectos así lo podemos ver viene concretamente aquí tenemos el atuendo completo del cazador que es un atuendo completo yo se lo enseño es este que tengo yo ahora mismo ok este es estos zapatos o estos tenis o deportivas estos estos pantalones y esta chaqueta y este casco vale el casco también todo eso está incluido en el en el pase pues desde el principio premio vale premio que sería en el puesto eso te lo dan en el puesto 10 o así no no en el 5 en el 5 ya te dan eso vale luego como digo cosméticos va a ver en emotes y colores colores ya prediseñados de estos te van a dar muchos aquí te dan uno la carretilla pues emoción emoticonos vale también hay skins para armas por ejemplo para la nueva sir para la mascota te dan un skin que es este de aquí vale te dan el color de los colores del barça también para aquel que los quiera tener vale cajas exóticas cajas con nombre es como más materiales y más cosas realmente aquí también te dan un skin para la ametralladora está para la repk 74 que se llama sombra pues es oscuro no tiene más historia más colores más colores más cosas otro otro emoticono que te dan aquí otro otro un baile un baile suave dice pues un baile más colores aquí dan un skin para la m1 mucha gente está usando la m1 pues aquí dan un skin que se llama petroglifo quedan para la m1 también más cositas más cositas colores más cajas más cajas aquí dan también para este va para la fama dan un skin que se llama acechador ok acechador seguimos avanzando otra otro emoticono que tienen aquí más colores más colores aquí te dan estar la pistola arriba te dan la pistola normal y aquí te dan la pistola con nombre vale estar la pistola a perdón no es un skin es un skin para la pistola vale discúlpeme es un skin para la pistola la pistola con nombre también está pero eso no está aquí es un skin para la pistola vale te dan la pistola y aquí te dan un skin en el 80 vale más colores más cosas pues skins algunos colores son feos de narices que bueno porque te vienen aquí vale y al final nos van a dar esta máscara la máscara auspicio y la verdad que tiene buena pinta habrá que verla puesta porque la que dieron en la temporada pasado era fea pero fea y dan esta no que está bastante bien insisto con esto eso son cosas puramente cosméticas que abundan materiales que abundan en el juego no es necesario que compren el premio a menos que quieran puntualmente esos emoticonos o puntualmente esa máscara o quieran también la ropa del del furia del cazador o cosas de tipo a menos que quieran eso realmente como digo el pase no les interesa bueno y esto es todo de lo que hemos hablado en el vídeo de hoy vamos a ir viendo hoy ayer estuvimos en streaming subimos hasta el piso ochenta y pico hoy arrancaremos probablemente el piso 90 al 100 a ver cómo está y obviamente tendremos que farmear todas esas partes del chaleco richway que aunque a mí no me interesa ese chaleco es reconocer muy perdón perdón es de reconocer que a mí me gusta tener todos los exóticos entonces además no sé si en algún momento lo bucearán lo mejorarán y en el caso en cualquier caso pues habrá que tenerlo vale habrá que tenerlo y bueno pues eso es todo eso es todo en relación a lo que está pasando en los rascacielos en el rascacielos tengo que decir también algo del rascacielos al margen de las críticas obvias que se reproducen en el rascacielos en todas las personas que si el rascacielos es una cueva que si no tiene ventanas para afuera que si parece que estás en el mismo piso que si el diseño repetido continuamente he de reconocer que es divertido es divertido porque division 2 es divertido y el rascacielos realmente es una ensalada de muchas cosas que tiene el juego y es divertido yo ayer me divertí hice un streaming de 10 horas en los rascacielos y me divertí muchísimo esas 10 horas es divertido al margen de todo eso que ya no se va a poder arreglar eso es así forma parte de la esencia de lo que es el rascacielos de cómo lo han hecho y él sólo nos queda por divertirnos buscar el chaleco pasarlo bien con amigos y ya está la dificultad me pareció que está bastante bien quizás el tanque el gordito que aparecen los pisos legendarios me parece que está muy roto porque este tanque tiene un aguijón con un área de un rango tremendo que destroza todo lo que se acerca pero hay soluciones hay soluciones para evitar que se acerque torrones torretas hay muchas cosas que se pueden hacer trampas eléctricas la trampa eléctrica me funcionó muy bien ayer a mí en el rascacielos han solucionado no sé si vieron que en el pts cuando yo subió el rascacielos hasta el 100 yo usaba mucho el aguijón porque el aguijón siempre lo han temido los npcs huyen de él con despavoridos entonces esto lo han solucionado entre comillas o sea ya no huyen del aguijón ahora se ahora pasan por encima etcétera el aguijón desangrado etcétera ya no vale ya no vale para evitar que te ruyen los npcs que lo hacen mucho vale dentro del rascacielos sobre todo en los pisos del 80 para arriba entonces el aguijón ya no sirve algo que vimos en el pts pues ya no sirve en fin esa era también una opinión que les quería dar sobre el rascacielos para animarles a aquellos que todavía no han entrado en los rascacielos déjenme déjenme todos los comentarios díganme que opinen un saludito con mucho cariño de valitor chao gracias por ver el video